Fonseca y toda la basic house Yo, Jefraín, en nombre de la 3 house Les reto a un partido de fútbol Voy a sacar mis 11 ¿Qué? Jefraín, ¿está fuera mi gato? Vamos a ir a la basic house Hola, Jefraín, ¿cómo estás? Quiero mandar un fuerte abrazo También para la Real Army Gente, aviso oficial Necesito jugadores de fútbol, brother La 3 house, la Real Army Vamos a sacar nuestro equipo de fútbol Convocatoria En vivo y en directo Vamos a retar a toda la basic house Que me están viendo En vivo y en directo, muchachos Los reto a un partido de fútbol Va a ser con entradas y todo Necesitamos arquero, ¿qué más? Lleven a Gerardo P, dice Uy, terrible, ¿eh? La pantera va a ser arquero, muchachos Tenemos arquero Y obviamente necesitamos los mejores, ¿ah? Con camiseta y todo ¿Te alquilarás el Estadio Nacional? Supongo, obviamente ¿Cuánto cuesta alquilar el Estadio Nacional? Patrón, soy de Arequipa Uy, yo iría, pero no puedo mostrar mi calidad Dice Pablo Padilla Tan bravo eres Yo lo reté ya, en vivo Saquen su clip Con seca Y toda la basic house Yo, Jefraín En nombre de la 3 house Les reto a un partido de fútbol Voy a sacar mis 11 Que no vamos a ser nosotros, obviamente Porque necesitamos buscar jugadores del chat, muchachos Ojo, ¿vale? Ya, listo Gabriel Alfaro, tenemos primer convocado Gabriel Alfaro, mano Oye, si le hice a Farfán Piola, ¿sí o no, gente? ¿Te imaginas jugar una pinchada con Farfán? Con hincha de su madre A ponerse las pilas A entrenar Que se vienen cositas Aló, bebé, ¿qué haces? Ay, no me gusta Yanira, escúchame Lo que pasa es que vamos a armar un equipo de fútbol Entonces Estamos buscando de todo, ¿no? Porristas ¿Puedes armar el equipo de porristas o no? El fan club Ahí somos, entonces ¿Somos o no somos? Pero tienes que bailar el uva bombón en vivo Ahí está, el uva bombón No importa Tú sabes cómo es la baila Yo te puedo enseñar a bailar si quieres Venga, ahorita No, pero firme ¿Vas a bajar o no, Yanira? Para meterle ahí la terrible Pero escúchame Ese día del fútbol Tienes que bajar tú Con tus amigas pelas Top a uno, brother Y con tu ropita de porristas Con tus bombachas ahí A la bin, a la van A la bin, a la van A la bin, a la van Gefrain, vas a la profesora de porristas Gefrain, Gefrain Clac, clac, clac ¿Puedes surf o no? Acuérdate A la bin, a la van A la bin, a la van Real army, real army Clac, clac, clac Así tienen que ser Yanira, necesito de mí Tú sabes un poquito de masajes, ¿no? Me comentaste No, no Lo que pasa es que después del partido Mis jugadores van a estar cansados Con dolor de espalda Dolor de pierna Entonces Para que vayas y les hagas masajes Con tu equipo de porristas ¿Puedes surf o no? Masajitos Listo muchachos, masaje para todo el equipo Yani, escúchame Te unes al real equipo Listo gente Yani se nos une muchachos Tenemos a la perrista No, no Perdón, porrista, es que a veces me trabo en mi lengua Disculpe, disculpe Necesitamos recoge bolas Tenemos a Lade nomás ¿Quién más puede surf? Tienen que apoyar todos Condori va a estar ahí este de DT Toda la gente Marciano va a estar ahí de... Él va a supervisar el grass Profesionalismo Yani, entonces te espero Todavía no sabemos el día Pero yo te voy a avisar con anticipación La inauguración va a ser pronto Tú lista nomás Espéranos con el calzón Con la fiesta lista ya para... Con tu ropa, con tu outfit Descansa, cuídate y cuídate la virola el mono Ya está, ya retamos al grassy house en vivo Tenemos que armar el equipo Tenemos que armar el equipo Gente, vamos a armar el equipo La vacuna de Macías La vacuna Ya, te voy a dar este mejor pastillas Es más recomendable La de Marcianozetamol Ese que tomas en Gárganas No, no, no Ah, vamos a recoger... Escucha, vamos a la vacuna A recoger mi micrófono No me ponches, bro Pero sale bien, mira Marciano, de casualidad ponché La tuplaca de carro Vamos a ponchar su placa, mano Cabón, güey Como he dicho, vamos a decir Que mi placa es AR6 9222 Oye, saco una papita y toqué algo raro ¿Qué es eso? Oye, qué hora, qué hora, no quiero Oye, 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 oye ¿Qué te estás agarrando? Te estás poniendo ferro, Marciano Ferro, ferro, ferro Oye, oye, oye Cierra la puerta, cierra la puerta Estamos en directo ¿Qué onda, mano? ¿Estamos en directo o no? Acá un saludito de mi gran Miguel Guerrero Acá hay gente Mano El Gran Reyes ¿Cómo estás? Venimos a hacer una canción Bueno, acá, tal vez te saluda mi... Maqueta, maqueta Ahí está gente Nuevo tema, en vivo ¿No? No, no, ni siquiera sale Ah, no sale, gente Mierda Ojalá, ojalá Y con la vida Nuestro encuentro Ahí es Sí, está tan puta Gente, esa es, esa es Bien, bien A piola Oye, pero ¿Estás allá? Oh, gente, saludo Saludo, ahí Sí, porque estamos... Sí, duro guiando ¿Estás, muchachos, cómo estás? Me voy a cortar la parte donde... De bolsa de basura Sí, de bolsa de basura Ah, me viene mejor la basura A ver, saca, te la saques En la esquina Pero tampoco me voy a bajar Me voy a 3 toneladas de... Ah, pero bueno ¿Qué estás, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿A ti, mi hermano? Vamos a poner la verdad La verdad, va a ser chavos Porro, güey Tengo claro ¿Qué? ¿Jefraín está fuera de mi gato? Mira, ¿Quién ha venido? Señor Da Fonseca El señor Jefraín ¿Tú solo, tú solo? Derecho a mi gato Derecho a mi gato Rascale un rato Rascale un rato Derecho 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 ¿Van a pasar? Derecho Derecho Jefra, te has retado en directo ¿No has escuchado? Derecho Derecho He retado a la base Jefraín ¿Estás retado? ¿En directo? ¿Te has retado? ¿Quién? Jefraín Jefra, ¿no crees que vas a jugar? Derecho 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 ¡Anda ahí, hermano! Derecho 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 Ya esta Panther Derecho Derecho ¿Qué buena? ¿Estás extensible? ¿Hasta cuándo? Hace 3 horas y media Hace 2 horas ¿Cuántas horas vayan? En 13 ¿En 13 horas? ¡Sí! He subido a 13 Seguí mi equipo ya Seguí mi equipo ya Marciano Marciano va a ser el delantero Se ve re Medio capista Dani va a ser este DT Por Cristian Y este va a ser delantero Pero faltan 3 mas Unas sorpresas Me gusta, podría ser Sabes que tu eres el chaco que se llama Maradona Porque tu eres el El 10 De la Trish House Eres la cabeza Para la gente La Trish House es una casa de streamer que va a abrir pronto Agachate para que te vea la gente ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes enamorado? Bien, bien, la verdad contento me lo apoyo a la gente Siempre están ahí Haciéndome la aguanta ¿Mi carro me dejó un cuadrado? Sí, un cuadrado siempre No, esto lo hago para grabar No tomo un shot para grabar A esta vez te voy a cantar Andi de a combi en carro Porque si, bueno, acá la gente ya tenga otro Los otros, tienen camionetas, el estén en auto Pero acá vamos a estar moviéndonos ya en avión Ya la próxima nos encuentro en Miami En Miami, String House en otros lados La chiquilla Esta chiquilla Que linda amor Que hermosa amor Que linda amor Mano, tuve Marcelo Gaming, no? El es, el mismo ¿Te estás viendo? Ahí está, Marcelito Gaming acá Nos han retado una pichanga, ¿sí o no? Ya está ya Pero son siete Gente, ¿qué tal? ¿En qué están, hermanos? Un rato hemos venido acá a visitar y nos quedamos a dormir Compartiendo y dejando su live, por favor, mis bienes ¿Cómo es, hombre? Traemos la nueva de la nueva de la nueva Que esta va a va a ser un boom, venga ¿Qué pasó, Nero? ¿Qué vas a vender? ¿Evalife? Me cagando ¿Vas a vender cafés? ¿Verdad quién traigo? No, ¿lo terminaron? No, no, este es otro Este es hecho Este es otro, este es hecho Este es otro, este es hecho Otro que no es para mí Para mí Este es una propuesta Ja, 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 ja Mi lord, mi neto, mi ñepeto, ya rompo mi prepucio No, gracias más bien, chicos, por caerse, cuando quieran, más bien Si quieres hablar de la pichanga juntas y con más influencers y le metemos No importa que no sepan jugar, hermano, acá nadie sabe jugar Oh, Geoffrey, ¿tu celular? ¿No lo dejaste cargando? ¿Cómo vas a decir? ¿A dónde vas a ir? Estaba haciendo TikTok ¿A dónde te vas a ir? ¡Estaba haciendo TikTok! ¿A dónde te vas a ir? ¡A ningún lado! Vale, tú tienes que avisar acá, pedir permiso para salir, ¿ah? Ya sé, pero yo no... Estoy harto que te des saliendo sin permiso y no sé a dónde Ya sé, pero yo no voy a salir, voy a... Estaba haciendo TikTok A ver qué es una demostración ¿De qué? Es algo bombón, ¿vale? No Una demostración No, me da vergüenza ¿Por qué? Es que no voy a comer 30 muestras y si no me puedo morir ¿Tienes guardado por la gente? Mira... Estaba triste Así es, ¿eh? Cargó ese minotauro, dice, ¿qué pasa, gente? Ya, volvimos, estamos en la casa, brother, por fin Ah, qué guapo, mira, blanco, mano Mi penjado, brother La madre, por fin en la casita ¿Es la 1 y 28 de la madrugada, gente? Tengo una foto que la capté en la casa de la friseja Güey, no... No, esa placa tiene que devolver, está huevón Voy a pilar la placa, ¿verdad? Tiene la placa de barrio, está huevón, mano A ti no te han despedido, no sigues ahí Yo sigo en... a mí nadie me ha despedido, compadre A ver, voy a mostrar esta foto, gente A mí en ningún momento me ha dicho Oye, Efraín, tú no estás en de barrio, brother Esta foto es que... Está huevón, mano Voy a reclamar esta foto Acércala Esta foto tenemos que reclamarla, muchachos Está huevón, mira Solo te voy a decir una cosa Te diré una cosa, nada más, ¿no? Mira A ti solo, mira ¿Qué? Nada más voy a decir Hola, Efraín, ¿cómo estás? Te quiero mandar un fuerte abrazo También para regalarme Desearle lo mejor Muchas bendiciones ¡Suscríbete al canal!